Una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana, un canario en tu balcón, canta el sol de la mañana. Una calle me separa, del amor que está en mis sueños, yo, de tu amor no exijo nada, solo quiero ser tu dueño. Y mi amor, que en busca de llamar, no importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar, yo sé que a ventanal, mañana asomará su cara genical. Y mi amor, que en busca de llamar, no importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar, yo sé que a ventanal, mañana asomará su cara genical. Una calle me separa, del amor, que en busca de llamar, no importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar, yo sé que a ventanal, mañana asomará su cara genical. Y mi amor, que en busca de llamar, no importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar, yo sé que a ventanal, mañana asomará su cara genical. Al, mañana asomará su cara genical. Al, mañana asomará su cara genical. ¡También, cogemos allí! Y mi amor, que en busca de llamar, no importa ni el dolor, que en busca de llamar, no importa ni el dolor, que en busca de llamar. Ayer me dejó, quale el dolor, que en busca de llamar. Gracias por ver el video.